Muy buenas, mi nombre es José María Gómez Gras, soy catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Miguel Hernández y tengo el honor de dirigir su MBA, es decir, el Máster en Administración de Empresas. ¿Quién no ha negociado alguna vez con sus padres? Desde el principio acercar posiciones que además supongan un avance o algo conseguido para ambas partes, normalmente se establece entre dos o más partes, las negociaciones vis a vis son muy determinadas porque son dos personas pero también pueden haber equipos de negociación en un lado y en otro, pero siempre dos o más partes sobre un asunto determinado con el objetivo de acercar posiciones que satisfagan en la medida de lo posible a ambas partes. Hay que tener siempre presente si la negociación la vamos a hacer inmediata, es decir, con efecto inmediato y nada más y se para ahí o bien sabemos que con la parte que empezamos una negociación esta es la primera vez pero seguramente habrán otras muchas y por consiguiente la negociación puede ser progresiva. En esos casos no conviene ir a tope o a por todas desde el principio puesto que sabemos que vamos a tener que volver a sentarnos con esas personas otras sucesivas veces más. De manera que es importante plantearse la negociación de esa manera teniendo en cuenta ello y luego entre los estilos de negociación puros y duros está, por decirlo de una manera dicotómica, el estilo de negociación que va a por todo, es decir, agresivo, por lo tanto utilizando tácticas de presión para lograr aquello que se busca o bien el caso contrario, es decir, con mayor armonía y buscando establecer el beneficio hacia todas las partes y siendo consecuentes con eso, es decir, mucho más estable, mucho más pacífico, mucho más conciliador y, insisto, dependiendo de las personas con las que nos sentamos a negociar, el asunto sobre el que se negocia y lo que rodea a todo eso y sobre todo también la inmediatez, no es lo mismo que estemos negociando para algo que vamos a necesitar ya mismo, que eso siempre es mala consejera, las prisas siempre son malas consejeras, que si lo hacemos pausadamente y no tenemos prisa, que es otra de las características importantes a tener en cuenta en una negociación, no tener prisa, bueno, en una negociación y en casi todo. Indudablemente en una negociación, como antes introducíamos, se pone de manifiesto una relación entre dos partes, en las cuales hay más o menos veladamente que una parte puede o no dominar a la otra. Bien, esto como lo sabemos, afrontando la primera etapa de un proceso de negociaciones, que es cómo podemos documentarnos, cómo podemos informarnos sobre la otra parte y sobre el hecho sobre el que se negocia, el acuerdo que se quiere tomar, cómo podemos informarnos precisamente para acudir a la negociación con mejores condiciones. Segundo, es durante la negociación, es decir, ya nos hemos preparado, acudimos a la cita, el día y la hora en el que hemos quedado, cita que no tiene por qué ser única, sino que, como antes hemos resaltado, si queremos hacer algo pausadamente, posiblemente tengamos que establecer varios días de cita. Y en ese momento se pondrá de manifiesto otras cuestiones durante esa negociación, como son el cómo se establece las conversaciones, cómo voy vestido, cómo me expreso, es decir, muchas de las características que pueden intervenir en hacer más creíble nuestro mensaje o reforzar esa posición de dominio que queremos tener o lo contrario, suavizar la situación de sometimiento que podíamos pensar que vamos débiles a esa negociación. Por lo tanto, en ese durante es importante porque después de habernos documentado seríamos capaces o podríamos ser capaces de nivelar o de equilibrar esa situación. Y posterior a la negociación, después, una vez que se ha cerrado, es importante también tener en cuenta, por si acaso hay negociaciones posteriores, el no rifarlo todo, el tratar de ser comprensivo con la otra parte, asegurarnos de que la otra parte ha comprendido el acuerdo, que se va satisfecho y que podemos comprender o concluir de cara a futuras negociaciones. Bien, la negociación no solo es una cifra sobre la que hay que cerrar, sino es una cifra en un contexto. Por lo tanto, es mejor andar con aproximaciones sucesivas, dependiendo del caso, porque no hay una respuesta que sea estándar para todo, dependiendo del caso, puede ser más interesante iniciar con una cifra o con algo determinante de la negociación, o lo contrario, esperar a ver cómo respira la otra parte. Esto también nos lo puede dar, el kit de la cuestión, nos lo puede dar la fase antes de la negociación, en la que nos documentamos y nos informamos sobre el asunto, sobre la otra parte.